Invitamos vos, la gana. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva entrega de Odisea Cósmica. Esta entrega de día miércoles, no de un día de miércoles, es otra cosa. Mi nombre es Eduardo Zapata, me acompaña Sebastián Álvarez. ¿Cómo va, Seba? Hola Edu, ¿cómo va? Bien, bien. Con la manija, ¿viste que cuando terminás de hacer aire, porque si nos estaban escuchando en la UNE, yo sigo estando al aire. Hacés doblete. Y seguís con esa vorágine, ¿no? ¿No te ha pasado? Sí, claro. Y además, viene de producir también. Sí, estamos haciendo un poquito de todo. Así es, un poco de todo. Nombramos al equipo. Se encuentra en controles audiovisuales. Pluma Punk en puesta y controles técnicos. Está Emiliano Bielevic. Así que muchas gracias a los compañeros. Y tenemos un programa bastante especial hoy, con invitados e invitades de lujo, diría yo, Seba. Sí, aparte nos van a copar el estudio, porque todas las invitadas por un lado, y después tenemos un invitado especial, que no sé si querés adelantar. Viste que... Pero nos visitan acá. Sí. Yo tengo como esta cuestión de ser, en esencia, productor. Por eso te pregunté. Que nunca se anuncia hasta que no lleguen los invitados, pero de alguna manera quienes nos siguen a través de las redes, ya saben tal vez quiénes son. Ah, eso es cierto, porque ya lo anunciamos ahí en... Sí, así que... Pero bueno, por cábala todavía no lo vamos a decir. Sí, les prometemos que son invitados de lujo. 221-508-2447 es nuestra línea de WhatsApp. Hoy tenemos una consigna que nos ha dejado Vic Rubino, que está dando clases en la facultad, así que no nos puede acompañar. ¿Qué tiene que ver con la televisión, más que nada? Con la televisión dos milera, me animo a decir. ¿Cómo? Dos milera, digo, de los dos mil... Ah, bien. Del dos mil al dos mil diez, hasta dos mil trece, más o menos. Medio como que ya se ha perdido un poco esta cuestión. Y este formato de... ¿lo decimos? Sí, dígalo. El formato de novela, telenovela, medio que ya no existe en la televisión abierta, en los canales de aire. ¿Y menos producción nacional? No, mucho menos. Mucha novela turca, diría yo. Eso por un lado, y por otro lado, la irrupción de estas plataformas, de contenidos audiovisual, me parece que acaparó y aglomeró todo ahí, ¿no? Y a su vez, fíjese esto que usted nombra de las plataformas, las plataformas están repitiendo algunas telenovelas. Uf, y sí, es cierto, y me llevaste. Sí. Porque te lo comenté hoy fuera de la aire, y tenés razón. Cuente a los oyentes. Porque hace un mes, en Netflix, hablando de la telenovela, y para, ¿no dijimos la consigna o sí? No. ¿Dijimos? Ah, la consigna sería que nos cuentes cuál es tu novela favorita, o cuál fue tu novela favorita. Sí. ¿Sí? Sí, por ahí va la cuestión. Va por ahí, bien. Y usted tiene una. Tengo una que yo la miraba a cuentagotas, por así decirlo, porque era una novela con contenido adulto, cuando recién salió. Entonces, mis padres, nada, previniendo un poco, ¿no? Sí. Me dejaban verlo, pero está ahí nomás. Donde aparecía alguna escena de sexo, bueno, o me decían que mire para otro lado, o que me vaya directamente. Sí, sí. Que está bien, me parecía correcto para ese entonces. A mí también me criaron de esa manera, ¿eh? Claro. Y, bueno, estoy hablando de Montecristo, que es una de mis novelas favoritas, no solo por la histórica historia, digamos, del Conde de Montecristo, que es donde creo que agarran la idea original o la idea general, sino más bien porque hay algo que para mí pasó desapercibido, que fue que tocaban estrechamente el tema de la dictadura y cómo había impactado en la sociedad. Por un lado, aparecían dos familias de clase alta, con pasado, por ejemplo, uno de los protagonistas fue médico durante la dictadura cívico-militar, y hay una jugada espantosa que le hacen a un amigo de su hijo, este médico, que básicamente lo que hacen es asesinar a su padre y en Marruecos el personaje que encarna a Pablo Echari hace un viaje con su hijo, con Marcos, que es el otro personaje, eran jóvenes en ese momento, y en Marruecos a Marcos en teoría lo asesinan, ah, perdón, al personaje de Echari lo asesinan y que fue básicamente mandado a matar por este médico que en la serie aparece apellido Lombardo, es la familia Lombardo, poderosa, digamos, con muchos negocios turbios, por así decirlo, y aparte vinculado directamente con la desaparición de personas de la dictadura. Claro, Montecristo como un disparador para poder hablar de la última dictadura cívico-militar argentina. Sí, y ahí empieza, bueno, una trama, al final no es asesinado como se creía, el personaje de Pablo Echari pasa 10 años preso en Marruecos y ahí se arma una trama porque vuelve a la Argentina, en teoría muerto. Sí, ahí está el giro telenovelesco. Claro, y hay un muerto dando vueltas por ahí, complicándole la vida, queriendo tomar venganza contra la familia Lombardo, que lo habían no solo matado a él, sino que también asesinaron a su padre, que era un abogado que estaba investigando en ese momento a personas vinculadas a las desapariciones. Claramente la serie hace un paralelismo con lo que sucedía en la Argentina en aquellos tiempos y aparte que no solo toma como momento histórico los años que vivimos de dictadura, sino como que también hace foco en lo que fue lo posterior a la dictadura. Sí. ¿No? Porque estamos hablando ya de más o menos, para ponerle una fecha, es 2000, 2005 más o menos, la serie es de 2005, de hecho. Y además un momento importante donde se empieza a hacer un revisionismo de todo lo que había sucedido, ¿no? Claro. No sé si lo hablamos aquí en el programa, pero es conversación a veces con otros colegas aquí en la radio. Hubo, ¿no?, durante la época de Néstor y de Cristina, muchísimo sobre el tema derechos humanos, sobre, a mí me queda como muy presente la cantidad de publicaciones e investigaciones periodísticas que iban apareciendo de grandes periodistas del país, algunos que estaban en el exterior, que se habían ido en el exilio, reflotando algunos temas que no se habían tratado, ¿no? Y podríamos enumerar hasta documentales, no sé, se me ocurre, Trelew, por ejemplo, de Arruti, que es una de las piezas, no sé, se me pone la piel de gallina porque realmente es escalofriante el relato de ese documental. Me encanta que haya traído, entonces, a Montecristo a cuenta. Que, aparte, hay que decir que hace un mes está en la plataforma Netflix, así que está ahí disponible. Para que la miren, tiene 145 capítulos de 50 minutos cada uno aproximadamente, así que si te querés enganchar a maratonear, es muy atrapante la historia. Y aparte, con una producción, Edu, para eso quería detallar, con una producción para la época cinematográfica. La calidad de la imagen queda bastante... Bueno, tiene que ver un poco con la época. Con la época, sin duda. Pero hay una cuestión, alguien más cercano al cine me puede llegar a corregir, pero hay una cuestión con los planos que a mí me volvió loco. Claro, no lo ve tan televisivo. Claro. Para decirlo de alguna manera. Yo lo que recuerdo de la serie es que tiene un elenco increíble. El personaje de Luis Machín. Otro gran actor. Creo que, si no recuerdo mal, se llevó un montón de premios después. Sí, creo que fue muy premiada la serie en su momento y tenía una audiencia increíble. Eso también hay que destacarlo. Claro. Lideraba el horario en ese momento en la televisión abierta porque iba por el viejo Canal 11, ¿no? Sí. Telefe hoy. A mí me gusta decirle... ¿El viejo Canal 11? El viejo Canal 11. Soy de esa época. 221-508-2447 para que te sumes a esta consigna. Ahora te propongo, Seba, y les propongo a los oyentes vamos a ir con una canción de alguien que estuvo aquí en la Odisea Cósmica en nuestra primera entrega. Estamos hablando del artista platense, cantautora, compositora, guitarrista, nada más y nada menos que Loy Sanguinetti. Y este tema masterizado por otro grande de aquí de la zona como es el Cana San Martín. Así que vamos con Loy Sanguinetti y la historia. Un punto de fuego se marca en el blanco vacío de todo espacio sin tiempo. Se inicia una ola, un caudal de coraje, un ardor, una línea que da el movimiento que impulsa la marcha de lo que será. Estallan millones de chispas abriendo camino a una efervescencia y un pacto divino. El sueño primero que detona el juego, que aviva la fuerza con que el brazo avanza. La punta es el filo que lanza la tinta, que imprime el dibujo, que invoca el sonido de una palabra que es infinita puerta. La frase que abraza el sentido, que mueve los hilos, agitando el aire, alzando la palabra que es infinita puerta, que resuenan los ecos de lo profundo del misterio. ¿En qué intersección del camino sucederá el milagro? ¿En qué parte del cuento cruzaremos miradas? ¿Con qué revelaciones partiremos de nuevo? ¿Quién mueve la mano que escribe la historia, los días, los astros, las hojas, los pasos que llenan de líneas la página en blanco? ¿Quién dibuja el tiempo? ¿Quién decide moverlo o detenerlo? No, 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 no. ¿Sabes cuánto tardan en degradarse los residuos? Papel y cartón, tres meses. Plásticos, de cien a mil años. vidrios de 1.000 a 4.000 años. Lo bueno es que se pueden reciclar. Cuando los separamos y entregamos a los y las cartoneras, ellos los convierten en materia prima para fabricar nuevos productos. Así, podemos tener ciudades más limpias, trabajo genuino e impulso productivo en nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Compartimos todo en Facebook. Arroba, la 1K. En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Actualizate. Si sos beneficiario del Instituto de Previsión Social, acercate a un centro de atención previsional. Actualiza tus datos, obtené tu usuario y clave personal. Vas a poder realizar el seguimiento de tus trámites y descargar tus recibos desde Mi IPS. Ingresá a ips.gba.duap.ar y busca tu centro de atención más cercano. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o PYME cuentan con nosotros. Contacto directo 0 221 422 3527. 422 3527. O en las redes arroba provincia 1270. Arroba la UNE OK. Vuelven los jueves vivos al Teatro Argentino. Cada semana en la Sala Piazzola. Con entrada libre y gratuita. Artistas emergentes y con trayectoria. Música conocida y música para descubrir. Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata. En Avenida 51 entre 9 y 10. Busca la programación en las redes del teatro y del Instituto Cultural de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Nos vemos. Música Música Now that I've found you, I can lay down with my ghost Now that I've found you, don't go Don't go I'll be the brush that breaks your fall If you need me, make the call, I'll be there And I know it's late for lullabies But the future's yours and mine Now I'm for evermore Now that I've found you Now that I've found you I won't let go Let my life surround you Now that I've found you I can lay down with my ghost Now that I've found you, don't go Don't go Now that I've found you Now that I've found you I won't let go Estás en la uni Barderos no conoce la miseria De noche de terror, de día de comedia Y por la tarde solo somos gente seria Hacemos negocios con todos los pibes A veces vienen cien, otras vienen miles Tenemos drogas hasta en el talón de Aquiles La puta policía ya ni nos persigue La vida loca pero a flor de piel Un gramo por quimiento en un solo papel Un tramo largo nos queda por recorrer Vamos a ser más recordados que Gardel Seguro que esa puta no nos puede ver Quedarme con su dinero me da placer La droga solo es algo lindo pa' vender Aunque quiero tomármela hasta envejecer Voy drogado por la street con mucha droga en my feet Solo es droga y suena así hijo de perra Escupiendo todo el meep con la mierda que viví Por acá solo río el shit, hijo de perra Con el tiempo lo aprendí Negros dicen que mentí Siempre les vendió mi click, hijo de perra No te invento ya lo vi Si te hablan mal de trip Pregunta si no eres alguna de mis perra Basta shit, bardo es click, llega tarde Entrando más caliente que la concha de tu madre ¿Qué pasa padre? Nos están mirando mal Atacamos y lo vendemos donde se nos dé lugar Que nos vengan a tirar o solo saben hablar Compra y venta va al 50 baby esta mierda real Te lo juro por mamá Tu puta me va a llamar Ya dejamos otra obra negro Me voy a drogar Son barbes click, hijos de puta Demostrando to, 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 to Dejando todo en claro Ya no es música Dos mil es peco Hacete unos mates Te invitamos Vos Frashella Dejando todo en claro Dejando todo en claro Hola Odisea cósmica Hola Odisea cósmica Hola Edu Aquí Mariana Pacotti Los estaba escuchando Y antes de que empezaran a nombrar esta serie Monte Cristo La quería marcar como una telenovela De las que más me llamaron la atención En su momento me acuerdo haber escrito En algún blog Que tenía por allá por los dos mil Que me había maravillado eso Que se metieran O sea que se metieran Con el tema de los desaparecidos Y verla hoy Que la estoy volviendo a ver Por esto de maratonear A la noche Es decir Que poco hemos aprendido Que poco hemos aprendido La tendré que ver todo el mundo Esta serie Más allá de cuestiones técnicas O otras Bueno un mensaje re largo Las actuaciones de Machín O Neto Son increíbles Como se nota Los actores que vienen del teatro Esto como Bueno como actriz lo digo Bueno les mando un abrazo Un mensaje extensísimo Muchas gracias a Mariana Por el mensaje Para nada extenso Un poco lo que decías Tiene que ver con lo que Nos refería a Seba Sobre Montecristo Ahí recordabas Mariana A una gran actriz Que también participó De este ciclo Como fue María Oneto Bien decías Y recordábamos con Seba Fue premiada Con el Martín Fierro De Oro A la telenovela Del año Ahí está Un poco trabado El chabón 221-508-24-47 La gente que se prende A la consigna Del día de hoy Se engancharon Y si Se engancharon Y más con tu referencia Seba Es que No Todo lo que refiere A la dictadura Me atraviesa Realmente Y trato de Sí Consumo Consumo bastante Bien Es lo que ha sucedido Bien Ahí decía también Mariana Que la está Volviendo A ver Así que 221-508-24-47 Para la consigna Y hoy tenemos Su columna Sebastián Una planta Y tenemos Invitadas de lujo Tenemos invitadas de lujo En la 97 Hace rato Que tenía ganas De hacer esta invitación Así que Estoy contento De que se hayan acercado Y no voy a meter Tanto preámbulo Estamos hablando De Meristema Multimedios Las chicas Arrancaron Con este proyecto Hace un tiempito Ya Están instaladas Acá en la ciudad De La Plata A mí me gusta decirle Que es el primer Medio canábico De la ciudad Me gusta No sé si Bueno Ella me corregirán Estoy hablando De Angie López Y de Ixiar Sesma ¿Lo dije bien? Lo dije Qué bárbaro Bienvenidas chicas ¿Cómo andan? Hola chicos Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Saludamos ahí A la audiencia también No la verdad Estoy nerviosa ¿Sí? ¿Estás nerviosa? Sí Sí Bueno Yo me presento Yo soy Angie Soy la productora general De Meristema Meristema es un medio Canábico de acá De La Plata Ya llevamos un par de años Al aire Estamos Este año Estamos por Radio Futura Salimos todos los jueves De 16 a 18 horas Mañana Mañana mismo Mañana hay programa Y sí Acá estoy acompañada Por mi socia Ella es con la que Inicie Meristema Hace ya un Tres años Tres años Recién estábamos hablando Y sí Sacamos la cuenta Ya tres años Arrancamos con un Blogcito En internet Así A bajar data Data de cannabis Desde No sé Cultivos Consejos Todo lo que no Encontrábamos Lo íbamos subiendo ahí Y bueno Y bueno Un día Se dio de Che Y si Profesionalizamos Esto Vamos a Meterle un poquito Más de Trabajo Y de onda Y sí Ahí mismo Ya arrancamos Con un programa De radio Y a la par Un blog De noticias Canábicas De Argentina Acompañándonos Con Justo estaba Fue el año Que se largó El Reprocan Estamos hablando Alrededor de Fines de año 2001 2021 Y Ahí arrancamos ¿Querés contar vos? No, bueno Me gusta la presentación Que hiciste Del primer medio Canábico Me encanta Bueno Sí, es una categoría Que me parece Que Va acorde Con el laburo Que vienen haciendo Cuando Las conocí A las Meristemas Yo las seguía Allá por redes Pero Angie Un día estábamos Ahí participando De una movida Que había acá En Plaza San Martín Y Nos mirábamos Así como Yo te tengo O de algún lado Te tengo Hasta que ella Se acercó Por suerte Se acercó a hablarme Porque yo Un poco tímido En ese momento Le contaba a Angie Que Recién me acercaba El cannabis Es Mi relación Con la planta Creo que Ahí Es algo Donde todos Tenemos algo En común Me parece Que es cuando Iniciamos nuestra Relación con la planta Y a partir De esa búsqueda O de ese entusiasmo Que me generó El cannabis Empecé a hacer Esta columna Esta sección De una planta En otros espacios Anteriormente Y ahora acá En Odisea Y Estudi ahí Intercambiamos Con Angie Y yo estaba Muy tímido Porque las veía Ellos muy avanzadas En su laburo Te dio un poco De pudor Me dio un poco De pudor Sí Me dio un poco De pudor Pero me gustó Ese acercamiento Porque bueno También Se trata de Las chicas Seguramente Corregirán Pero se trata De hermanarnos Tender lazos Y Aprovecho Este preámbulo Para preguntarles Porque le hago A todos A todas Las personas Que invitamos ¿Cuándo arranca Su vínculo Con la planta? Me parece que Ahí hay una pregunta Fuerte Sí Muy fuerte Y yo arranqué Creo que Como todos Consumiendo Yo fumaba En su momento Pero Más que fumar Me gustaba cultivar En ese momento Y arranqué así En un principio Quizá como todos Para querer Reemplazar Un producto Que Era el famoso Paraguayo Sí Algo Que quizá Todo Todo el cultivador En algún momento De su vida Fue Y Era lo que se Conseguía Sí Eran otras Épocas No teníamos la calidad Que tenemos Hoy en día Ni a nivel De cultivo Ni a Ni luminarias Ni Ningún tipo De equipo Sí Y también A ver Estamos hablando De hace Diez años Atrás No es mucho Pero en ese momento Estaba muy Al rojo vivo Por así decir La ley penal Estaban persiguiendo Mucho a los cultivadores Ni hablar de lo que era Yo vengo de Bahía Blanca Que Es un Paralelismo Por así decir A la plata En cuanto a cannabis Si bien estaba organizado Estábamos todos Como muy Cada cual en su espacio No nos uníamos No nada Y bueno Arranqué así Consumiendo Para reemplazar El paraguayo Dije Bueno A ver Esto tiene semillas ¿Qué puedo hacer Con las semillas? Y la planté Y de ahí salió Unas plantas Realmente eran feas Eran Hoy Hoy con la experiencia Te digo Pobres plantas Sí No como Muy chiquititas Viste Si vos le pones La luz muy cerca Lo que tiene el canais Es que se queda Chiquitito No crece Entonces eran como Ramitas así Flaquitas Como Y ahí empezamos A investigar Y a ahondar Perdón que te interrumpa Está bueno eso Que decís Porque Vieron que hay Muchas personas Que cuando arrancan Sus cultivos Por primera vez Se frustran Porque les sale mal Y está buenísimo Que con tu experiencia Con su experiencia Lo estén diciendo Porque hay un montón De personas Que lo pueden estar Escuchando del otro lado Y que es como Todo en la vida Hay que seguir intentándolo Y la primera vez Que lo haces Probablemente lo hagas mal La segunda también Pero vas a ir mejorando Con el tiempo ¿No? Cultiva Cultivo Te vas perfeccionando Y te vas profesionalizando Inclusive En principio También romper El estigma Que el cannabis Es una planta Común y corriente Como tener un potus Como tener un helecho Es una planta Común y corriente Es una terapia O sea Es una terapia Abordada Desde el lado Quizá de la jardinería Por ejemplo Porque vos estás ahí Estás conectando Con Con un ser sintiente La planta Es Los aromas Que tiene la planta El helecho de cultivar Es terapéutico Por los olores Por el tiempo Que le tenés que dedicar Porque desconectas Con la tierra Sí Y conectando Perdón Que interrumpa Conectando con Eso que decías De la tierra Conectando con la naturaleza Claro Creo que lo hemos hablado Totalmente Si es terapéutico Si es terapéutico Esto que vos bien Nombrabas De tener Distintas plantas Que se yo No se Yo tengo plantas En el balcón No se El otro día decía Plantas de vieja Malbón Que se yo Un ficus Un as Un jazmín Un jazmín Claro Es terapéutico También Desde ese punto Me parece que Que hay una coincidencia Sí Te ayudó a bajar El estrés Estás ahí Estás con las manos En la tierra O sea Nada más satisfactorio Y beneficioso Para uno mismo Que estar con las manos En la tierra Y bueno Fue así que empecé La revista THC Iba Me la compraba La ojeaba Y decía En ese momento Algo clave Era que El único dato Que teníamos Era que había que Redar con agua destilada O sea Cultivadores Que nos estén viendo Redaba con un Electroconductividad De cero Y con la luz arriba O sea Que pobre planta Y Sí Flaca Fea Y bueno Así fue que En el año 2017 2018 Previo al reprocan Ya empiezo A consumir aceites Y cremas O sea Acerca Bueno Estas mismas Organizaciones sociales De Bahía Blanca Hacían Jornadas y talleres De lo que eran Los extractos Medicinales de cannabis Y ahí Veo Y la crema Yo en ese momento Me había quemado O sea Tenía una quemadura Fea De esas De soldadura Y Me ponen Y me deja De arder Y ahí Como que La cabeza Me estalló Dije Pará O sea Me estaba poniendo Voy a tirar un chivo Diga Platzul Me estaba poniendo Esas cremas Que son Potentes Potentes y medicinales Además Caras Avaladas por la comunidad Farmacéutica Y científica Medicinales en ese sentido Quise decir Claro Y bueno Así fue que empecé De ahí Fue un antes y un después Y dije Bueno Ahora esta crema Quiero que tenga ricos olores Y ahí empecé A juntarme Con compañeros cultivadores De allá Che mirá Yo tengo una cepa Que tiene olor a limón Yo tengo una cepa Que es alta en THC Nos dimos cuenta Que funciona mejor Para los dolores Y así Es que me fui Construyendo Por así decir Como cultivadora En exterior Cultivé Hasta que me mudé Acá a La Plata Y ahí fue un reseteo De todo lo que había aprendido Porque yo venía De Bahía Con Viento 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 todo el día O sea Las plantas estaban En paralelo al piso Del viento que volaba O sea Con plagas físicas No sé Hormigas Chinches Sí, sí Llegué a La Plata Humedad Brotaba humedad Del piso Había vida En general Y ahí conocí Por ejemplo Los hongos De cómo los hongos Afectan a los cultivos Ahí va Y ahí empecé Como A meterme más En el cultivo indoor Porque Vos al cultivar En indoor Podés controlar Mucho mejor Las condiciones En las cuales Le otorgás A la planta Y de ahí Nunca más volví Bueno Estás zarpado Se están diciendo Y estoy así Pensando Para hacer un paralelismo Con lo que fue El cultivo exterior Del año pasado Muchos cultivadores Y cultivadoras Lidiaron con la sequía Este año Está pasando Todo lo contrario Estamos lidiando Con la humedad Y bueno Está genial Lo que contar Del cultivo indoor Porque claramente Podés controlar Todas esas Cuestiones externas Que aparecen Y nada Dependemos muchas veces Del clima Cuando Vamos al exterior Solamente Es como jugar A ser dios El indoor Porque vos Le generas El viento Le generas La humedad Le generas Las condiciones Óptimas De desarrollo Si vos No estás ahí Pendiente Las cosas No salen Muy bien Si Es cierto Y así Y vos Ixer Cómo Iniciaste el vínculo Lo mío fue No tengo tantos años De vínculo Con la planta Como Angie Pero si me pasó Bueno Lo que le pasa A todo el mundo Un poco Consumirse En la secundaria Viste Porque te invitan Porque es una cuestión Social Además Que está ahí Más allá De si es legal O no Y Pero bueno En mi casa Todo es muy Mi madre Muy conservadora En ese sentido No Vos no vas A andar por ahí Fumando Bueno Etcétera Bueno Yo Toda una señorita No Yo no ¿Qué pasa? Cuando termino la secundaria Me voy a estudiar Entro en una crisis Muy grande Como le pasa A cualquier persona Que termine la secundaria Se va a estudiar Grandes crisis Yo no podía dormir No tenía No comía Como un cuadro De salud Deplorable En muchos sentidos Y de repente Bueno Mis amigos Con los que estudiaba En ese momento Filosofía Me convidan El típico chiste De vas a la facultad De filosofía Y bueno ¿Dónde está el porro? Y bueno Nada Ahí me di cuenta De que de repente Podía dormir Al otro día Me levantaba con hambre Todas las cuestiones Todas las cosas básicas Que no te estaban pasando Que yo Uno no puede dormir Por estrés A veces O No sé Te quedás pensando En todas las cosas Que tenés que hacer En cosas que te están Sobrepasando Cuestiones de salud mental Que A veces no se piensa mucho En el cannabis medicinal Desde el lado De la salud mental Muchas veces O sea Hoy en día Está mucho más Avalado El uso terapéutico Del cannabis Pero para todo lo que es Un cuadro físico Sí Eh Sin embargo Bueno Se sabe Lo hablamos siempre Con Angie Lo repetimos mucho En el programa de radio Con las chicas Que Nosotros tenemos Un sistema endocannabinoide Que Tiene receptores de cannabis Y entonces Vos Recibís Lo que la planta te da Y te regula El cuerpo Todos El resto de tus sistemas Se empiezan a regular Gracias al cannabis Entonces Bueno Nada Va mucho más allá De lo físico De lo corporal O sea Lo mental es corporal Si te pones a pensar Sin duda Eh A mí me parece muy mal Como así Como para abrir una temática Eh Que se estigmatice Tanto el consumo Recreativo Y hoy en día Está la discusión De si recreativo Es terapéutico O no Eh No sé Una señora Que está en su casa Que ya es grande Que necesita Desconectar un poco De la pesadez Que puede llegar a sentir De uh bueno Estoy vieja Lo que sea No sé No salgo de mi casa Capaz que no tiene Muchos amigos Tipo Atraviesa todas las edades Desde lo Recreativo Eh También Que bueno Es terapia Eh Y ni hablar Lo que hablábamos recién Del tema del cultivo Así que bueno Yo Ahí empecé A consumir cannabis Y bueno Al toque Ya quería cultivar Porque era como Bueno Necesito tener Lo mío propio No puedo estar dependiendo De que mis amigos tengan O de que No sé O de ir a comprar O de ir a comprar Y además No existía en ese momento El cannabis medicinal Hacía aceite Yo no conocía nada Mucho menos en Bahía Que yo soy de allá también No conocía nada De todo eso Nos conocemos con Angie Empezamos a estar juntas Bueno O sea Creo que mucha gente sabe Que es mi pareja Además de que Trabajamos juntas Sí Que viva el amor Que viva el amor Y el cannabis Y Así que bueno Nada Me abrió la cabeza En un montón de sentidos Con el cannabis Y empezamos a Cuando Nació este proyecto Fue como Bueno Sí Hay que meterle por acá Porque sobre todo Como una lucha Política también Me parece Sin duda Hay muchas cosas En torno al cannabis Que tratamos de abarcarlas Todas Como Haciendo mucho trabajo Pero bueno Siempre algo falta Está bueno poder compartirlo Y como decías vos Armar lazos Para que se difunda más Porque hoy en día Con Bueno Ya todo el mundo Escuchó las palabras De Adorni ¿No? Sí Metete tranquila Métanse tranquila Con este tema Porque sin duda Que es algo Que ataca Directamente Por un lado A los usuarios De cannabis Por otro lado Al movimiento Cannabis Con general Y otra vez Yo creo que Me parece que Uno de los focos Fuertes Está en que Nos quieren criminalizar Nuevamente Nos ponen A un nivel comparativo De como si fuéramos Narcos Y me parece Que se luchó mucho Para que cada uno Cada uno de nosotros Pueda tener Una planta en su casa Cultivar su medicina Y por algo Que luchó muchísimo tiempo El movimiento Cannábico Que es el autocultivo Y venimos hablando De esto La conexión que tuvieron Con el cannabis O con O con la planta En una primera instancia Fue terapéutica Para ustedes Completamente Y también No solamente Para nosotras Sino en nuestro caso Como Itsy decía Nosotras Somos pareja Y tenemos Animales en común Ahí va Mi perra Tiene artrosis degenerativa Y yo cultivo Para mi perra O sea Yo tengo cepas Concretamente elegidas Con determinados Cannabinoides Por ejemplo Yo uso Un aceite Ratio 1-1 Que es CBD Y THC O sea THC Es fundamental En casos de artrosis Y nada Eso también Nos atraviesa mucho El tema Del cultivo Para animales A ver Al margen El uso veterinario El uso veterinario Totalmente Así que nada Quería como agregar Ese dato De que Si bien El autocultivo Es una ayuda Tampoco estamos Completamente cubiertos No totalmente Como que faltan Quizá muchas más herramientas Pero Volvemos a lo mismo Estamos como Llegando a una fosa cero De nuevo Esto de la estigmatización La persecución Y justamente Esta misma lucha De la despenalización Del cannabis Que tantos años Llevamos Creo que Si Me quedé Pensando en esta cuestión Cuando vos hablabas De la salud mental Sin duda Digo Y lo que uno En este caso Vos contabas No tengo un cuadro No sé No puedo dormir No puedo comer Y como a través Del uso recreativo Tan penalizado Tan estigmatizado En realidad Vos descubrís No pero mira Me está haciendo Efecto para tal o cual cosa Eso es Absolutamente interesante Bueno pero esa estigmatización Te acordás De la semana pasada Que en esta sección Invitamos a Mariana Ríos Mariana Sí Odontóloga Canábica Perdón Se va a interrumpir Fue maravillosa La nota Bueno pero Te acordás Que nos contaba Su propia experiencia De vida Los padres Le habían inculcado Tanto Le habían metido Tanto en la cabeza No fumes Que no fumes Que eso te va a hacer mal Que es una mierda Que qué sé yo Y un montón de cosas Y contaba Que cada vez que cruzaba Por una plaza Y veía un grupo de pibis Fumando unas secas Ella creía Que eran unos adictos Y esa es la educación Que recibieron también Nuestros padres Nuestros abuelos Tipo Y que aún circula Que hay que Deconstruir un poco ¿No? Sí Justamente porque Siguen circulando Es que hoy en día Estamos poniendo en discusión Las palabras De un vocero presidencial Sí Creo que Sí Si bien Exigimos Datos reales Y concretos De parte del gobierno Que no sea simplemente Veinte palabras Tiradas al aire Nada Creo que tiene que haber Una respuesta Para todos los usuarios Y usuarias Y usuarias De cannabis Claro A ver Está en riesgo Nuestra libertad Inclusive Mientras siga existiendo Una ley Que penalice El consumo Y la tenencia De estupefacientes Esto Nos va a seguir pasando Creo que el tema De discusión Es ese Inclusive Trayendo un dato A la mesa Dale Es por ejemplo Que las causas De narcotráfico 70% Son mujeres Y son en estados De Sí Mujeres En estado De vulnerabilidad A ver ¿Cómo puede ser Que haya compañeras Presas Por elaborar medicina Su propia medicina Por vender edibles ¿Me entendés? ¿Cómo puede ser? Entonces nada Creo que esas cuestiones Son las que tenemos Que traer a discusión Volviendo a esto Te generan muchas preguntas Yo en este momento Voy a hablar desde mi opinión personal Me parece perfecto Eso también Lo quiero aclarar Que Nada No puede salir Una ministra de seguridad A hablar públicamente De que van a auditar algo Y cuando vos consultás Esos datos No son reales O no se están No se están ejecutando Esas auditorías Entonces es como Bueno ¿A qué A qué estamos jugando? A ver si coinciden un poco Con la lectura que hacíamos Acá con Edu Con respecto a este tema Es que Es como una metodología Que tiene este gobierno De la libertad avanza Primero Lo ponen Como cara visible A Manuel Adorno Y vocero ¿No? Lo que hace El muchacho Es por un lado Provocar No nos podemos olvidar Haciendo Como salvedades Paralelismos ¿No? Pero En el marco del 8M Un día antes Dos días antes Cambian el nombre El mismo día El mismo día Cambian el nombre El salón de las mujeres Le ponen El salón de los héroes Una cosa así No me acuerdo Vienen Bueno Pero viene de la mano Estamos A nada De ¿Quieren Un poco de agua? ¿Seguro? No pasa nada Un poquito Estamos bien Estamos bien No esto Estamos a nada De festejar el 420 Yo esta charla La había pensado Con ustedes Como en la antesala De festejo Y tienen esta lógica De provocar Porque es real Lo que decís Angie Todavía El reprocan Está vigente Seguimos teniendo Ese derecho Para cultivar Leal Nuestra medicina El tema El tema Que de ahora en más Como sigue Porque ya Como que nos dieron Un aviso Eso interpreté yo Y por otro lado Que confundieron Porque confundió A los productores Con los pacientes De reprocan Y en reprocan Se inscriben Los pacientes Y los médicos Dijo productores De cannabis Dijo productores De cannabis Y te da a dudar Viste No estarían hablando ¿Me entendés? De algo de eso Antes Y ahora se confundió Con lo que dijo Si podés hacer Una lectura Muy amplia De ese traspié Porque también Es lo que vos decís Tienen un discurso Muy provocador Y Al margen De esta Cuestión canábica Si vos lees O escuchás Otros discursos Hacen lo mismo Te llevan Como a esa Nebulosa Informativa Vos Estás en tu casa Tranquilo Te llevan ahí Una bomba de humo No sabés Qué hacer Y de repente Tenemos que estar Explicando cosas Que ya eran Cuestiones Que Que no estaban En discusión Claro Que no estaban En discusión Como Por ejemplo El recorte Que anda circulando De Adorni Diciendo Que bueno Que van a Revisar Los requisitos Para el Reprocan Que se confunden No sé qué Que solamente Va a ser para las personas Que sea con evidencia Científica De por medio Y es como Bueno lo que hablábamos De la salud mental Muchas veces Ni siquiera lo toman Como una medicación Posible El cannabis Pero además Ya hay evidencia Científica Y Muchas cosas A ver si me ordeno Por un lado Estamos desfinanciando La ciencia En Argentina O sea que La evidencia científica Va a tardar En llegar Aún más De lo que podría Llegar a tardar En condiciones Normales De financiamiento Eso por un lado Y por otro lado Ya hay Ya existe Información Y la viene Juntando Un montón De asociaciones Civiles Los canabicultores Las madres Que cultivan Para sus hijos Hay un montón De organizaciones Son lugares ganados Ya lo están haciendo Y ya se hizo Son discusiones Que bueno Están saldadas Por eso salió La ley Del autocultivo Legal Para uso medicinal O sea No podemos estar Otra vez discutiendo Sobre las mismas Temáticas Que ya Ya está Otra vez Te llevan ahí Como que otra vez Quieren traer a discusión Algo que ya estábamos De acuerdo Sí Mencionaste hace un rato El ejemplo de Patricia Burrich En un canal de televisión Yo creo que viene atado Todo eso Porque Ahí empieza Un poco Lo que se llama Lo que conocemos Lo que conocemos bien La historia Del cannabis Lo dice La mala prensa ¿Dónde empieza Son la estigmatización? Empiezan los grandes medios De comunicación En los que tienen llegada A nivel nacional Totalmente Agarraron a un productor De cannabis Que era Barra brava De un equipo De fútbol De Santa Fe Sí Claro De Santa Fe Bueno Ahí también Otra discusión La cuestión de Inase Claro Es lo que ya le contaba a Edu Que los productores Son los que generan Nuevas genéticas Y hay Existe un registro Nacional De la semilla Donde hay un montón De genéticas inscriptas Ya Y que están habilitadas Para la venta Y aparte tenemos Genética de Industria Nacional Chicas Esto es La soberanía nacional La industria Argentina Del cannabis Que está emergiendo ¿Qué va a pasar con eso? ¿Me entendés? Ya dieron aviso Nosotros por lo pronto Exigimos más información Porque Es lo mínimo Que pueden hacer Si van a salir Con este discurso Provocador Dar un poco De más información De algo Que está afectando A miles de personas De todo el país Sobre qué es Lo que van a hacer Bueno Está bien Vas a revisar Los requisitos Pero qué onda Te confundiste Cuando hablabas Del registro De productores De cannabis ¿Qué pasa Con los productores De cannabis? Un poco más De información Y el registro De pacientes También no es Que estamos hablando De un número chico Estamos hablando De más o menos 240.000 personas Habilitadas Para cultivar Entonces Es una locura Sí Como decías Vos nos ponen En el lugar De narcotraficantes De repente Porque Si no tengo Una patología O no me Patologizo Yo misma Para poder acceder Al cannabis medicinal O sea Soy narco Sí Hoy yo veía Un video Un reel De algunos Influencers canábicos Que hay muchos Por suerte Y hacían un chiste De que Uno tenía El reprocan vencido Y el otro Tenía el reprocan Actual Y El que tenía El reprocan Legal Digamos Activo El permiso Decía Bueno Yo estoy dentro De la ley Tengo un coballito Acá Estaban con un coballito Si te comparto La mitad Vos Ya Estás Afuera de la ley Sos un narco Y Entrás dentro De la categoría De la ley De estupefaciente Porque yo tengo El reprocan Legal Pero vos No tenés el permiso Pero vos Lo tenés vencido Y me parecía Un chiste Que No está mal Hacerlo Pero Es una realidad O sea En un chiste Tan boludo Lo planteaban así Como una manera Medio Lúdica Por así decirlo Pero Es una realidad Yo En este momento Por ejemplo Voy a contar algo Personal Porque me parece Que es importante También Que digamos Que nos cuenten Un poco Que contemos Un poco Nuestras realidades Yo en este momento Estoy fuera de la ley Porque no tengo El reprocan activo No tengo el permiso Todavía está pendiente De evaluación Eso te iba a decir Perdón Que te interrumpa Pero está tardando También en salir Yo también estoy Fuera de la ley 23 de noviembre Data mi fecha De cuando inicié El trámite Cuando mi médico Presentó Claro Los papeles Los registros En el ministerio de salud Si No pasemos por alto Que ahí vos estás Haciendo una declaración Jurada Y que es un profesional Especializado en cannabis El que te está medicando Que no es que estoy yendo Al que os que me están dando Un reprocan No, no Está bueno esto Que están aclarando Sobre todo Por ahí Hay alguno Que se queda fuera Del tema Porque claro No es que yo Me inscribo Porque sí Y ya está No Para nada No sé Porque conozco Y tengo familiares Que lo han hecho Ahí está el tema Y en esto que vos decís Del chiste Y que no te están contestando Bueno Ahí ya empieza a haber Una política muy clara Pero sí Sí, sin duda De todo esto Que vienen diciendo Es una decisión política Sin duda Sí Y también vamos a A comentarle a los oyentes A ver quienes nos estén viendo Que el reprocan Tiene diferentes figuras Que está El autocultivo Por un lado Lo que es el cultivador solidario Que es la figura Por así decirlo De jardinero Que es un tercero Que le cultiva Su medicina A un paciente Y después está en las ONG Cualquiera de los tres Y también hay un cuarto Que es el profesional Obviamente Que tiene que estar Especializado En la temática Y además Estar ejerciendo Aparte Sí Nada Hay atrasos Y hay inconvenientes En cualquiera De los cuatro perfiles Entonces También aclarar eso De que Frente A este Como a esta tardanza ¿Qué hacemos La gente Que ya estamos cultivando? Volvemos a lo mismo ¿Qué hago? ¿Corto las plantas Mientras Espero el reprocan Y retomo actividad? Claro ¿Qué pasa Con ese gris? También El año pasado Por así decir No En estos grises Se trataba de favorecer Al paciente No era que se exigía Que se les corten Las plantas Pero hoy en día Yo como cultivadora Me pasa que tengo miedo Porque ¿Qué hago yo Con estos meses Que tengo de atras En el reprocan? Sí Estoy fuera de la ley ¿Qué pasa? Bueno Mi decisión Por Citar así Un ejemplo Bien Personal Digamos Es no trasladar No me traslado más Con cannabis Por la vida Como lo hacía En otras instancias Claro Y porque hay que tomar Ciertos recaudos Y es un riesgo Sí Es un riesgo Es un riesgo Muy grande Totalmente Así que Sí Lo mismo pasa Retomando esto Del Inase Hace unos Aproximadamente 20 días Se canceló El otorgamiento De licencias Para comercialización Claro Inase Es el Instituto Nacional De la Semilla Tiene registrado Y tiene un apartado Para cannabis Y cáñamo Y nada Sobre la marcha Cancelaron O mejor dicho Suspendieron A seis meses Con posible Como Con posible Prórroga Por seis meses Se puede tirar Un año Sí Es una locura Y qué hacemos O sea Volvemos a lo mismo Es gente Que está laburando Que ya tiene genéticas Que invirtió Muchísima plata Para poder hacerlo Hablan de las ideas De la libertad Pero Es una libertad Coartada Es una libertad ¿Qué te parece? Es una libertad Que Que entienden ellos solos Que ellos solos Horas con ustedes Porque me caen bien Aparte de eso Y porque es un tema Que obviamente Nos apasiona Y nada Y bueno Y estamos en ese mundo Pero los tiempos de la radio Nos corren Bueno Pero vamos a Tenemos un programa Que continúa Vamos a sacar unos minutitos Ahí Le pedimos permiso A Emiliano Para que nos cuenten Dónde seguirlas Ah eso sí Además tienen un programa De radio Por una emisora Como es Radio Futura Radio Comunitaria No Legendaria Aquí en la ciudad De La Plata Claro sí Aquellos que hemos venido En los 90 A vivir a la ciudad Y a estudiar Futura estaba ahí Todos pasamos por Futura Todos pasamos por Futura Es verdad Cuéntenos todo eso Otra vez Bueno Nosotras nos escuchan mañana Ahí por Radio Futura De 16 a 18 Nos sintonizan O nos escuchan por internet Cualquiera de las dos Síganos en redes Como somos Meristema Y también queremos comentar Que estamos sorteando entradas Para la Bioferia Ay que buena Este fin Vamos a estar participando En el stand de Incamed Que es una ONG Junto con todo el equipo Vamos a estar haciendo notas Cubriendo el evento Y ahora estamos sorteando entradas Así que entren Participar en Somos Meristema Y compartan Yendo Sí, sí, sí Y nada Próximamente También queremos comentar Que acá en la Ciudad de La Plata Se va a estar Se va a estar haciendo Una cata de mujeres El día domingo Que lo pueden buscar Por Instagram Como cata de mujeres Y también el Congreso Nacional De Cannabis Sí Que estamos próximos Sí El mes que viene Sí 15, 16 y 17 Si no me equivoco De mayo En el Caracachof Impecable Sí Toda la información Bueno Están invitados A escuchar La Mañana de la Chica Ahí por Radio Futura Sintonizar El sábado Más allá de todo Este bardo Que estamos atravesando Un par de piñas Hemos recibido en el camino Pero vamos a festejar El 4-20 De todas formas Así que bueno Súper agradecidas Meristemas Gracias Me encanta Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por el espacio Angie E Ixi Ixiar Angie López Ixiar Sesma Nos han visitado Itzi me encanta Me encanta que me digan Itzi Ay que bien Es Vasco ¿no? Sí es Vasco Ahí va Bueno Gracias No sé Cerrados Ustedes No me encantó Yo me quedaría ahora Charlando La verdad que ha sido Una hermosa charla Y ya las vamos a volver a invitar Por supuesto que sí Ya está hecha la invitación Nos vamos con unos temitas Y regresamos con más Odisea cósmica La UNE La UNE Nosotros ponemos la nave El destino Lo marcamos Yo me reconozco En vos Giro de otro modo Me voy Llevo sin aviso Y así es mucho mejor Perros en la panza Al sol Vámonos de gira Restoy Tanta dopamina Me explota el corazón Si alcanzamos la cumbre No aprendamos las luces Con el fuego Se ve todo tranquilo Te asustes Ya llegamos a octubre Y fue el camino Y fue el camino Verte cambiar tanto Hago son Hago son un árbol De a dos Escuchar las bolas Tocar la guitarra Y desaparecer Si alcanzamos la cumbre Si alcanzamos la cumbre No aprendamos las luces Con el fuego Con el fuego Se ve todo Tranquilo No te asustes Ya llegamos a octubre Y así es mucho mejor Verte cambiar tanto Si alcanzamos la cumbre No aprendamos las luces No aprendamos las luces Con el fuego Se ve todo Tranquilo No te asustes Ya llegamos a octubre Y fue el camino Verte cambiar tanto No te asustes Ya llegamos a octubre Y fue el camino Verte cambiar tanto Divino Verte cambiar tanto Es divino Estamos cambiando Estás en la UNE Estás en la UNE Destapate Y ya fue, mano A veces sale la cosa mal Pero hay que tirar pa'lante siempre Lo sabes Escucha, mira Omar anda todo repiola La calle, la tele, la fama Un par de giles que ya no me aman Otros dicen que yo no valgo nada Un par de loros odiándome fama Los medios critican si me hago mi casa Hablando en mi saber Qué mierda me pasa A veces quiero La vida me arrasa El que no suma Solamente atrasa Quieres saber si todavía te quiero Lo vuelvo en enero Ya no hago el amor Ahora hago dinero No creo en tu juego Las cosas no son como antes A veces se cruzan mis cables Disculpe si estoy más distante Papi, viene pa' quedarme Ya fue, que se vaya toda la c*** Ando de gira tomando pastelas Tu novio me mira Quiere que la quiera Rochos aletean Si suenan mis temas Si llega la joaquín Pelan billetera Te dice el alien que soy la verdadera Estoy como enzo jugando en primera Todos los grones saco en remera Cuando le canta esta butaquera Todos los vagos en la caritela Que los giles la cuenten como quieran Miro de arriba y vos desde afuera Esta noche nos quedamos sin veras Esta noche nos quedamos sin veras Quieres saber si todavía te quiero Lo vuelvo en enero Ya no hago el amor Ahora hago dinero No creo en tu juego Las cosas no son como antes A veces se cruzan mis cables Disculpe si estoy más distante Esta noche nos quedamos sin veras Ando de gira tomando pastelas Tu novio me mira Quiere que la quiera Quiera, quiera, quiera Rochos aletean Si suenan mis temas Si llega la joaquín Pelan billetera Te dice el alien que soy la verdadera Estoy como enzo jugando en primera Todos los grones saco en remera Cuando le canta esta butaquera Todos los vagos en la caritela Que los giles la cuenten como quieran Quieran, 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 quieran Nos vemos en Instagram La provincia de Buenos Aires finalizó la repavimentación de la ruta provincial número 65 con más de 61 kilómetros de intervención entre Bolívar y 9 de julio Gobierno de la provincia de Buenos Aires Gobierno de la provincia de Buenos Aires Este verano Escucha la versión Shorts De la UNE ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos ¿La misma gente? Una hora menos Momento, momento ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos O sea, la cúpula arranca a las 10 Y Uxon Desde las 12 Como siempre Pero hasta las 14 Que empieza Gravedad 0 Ah, entonces ya sé Sos crack Ah, bueno, momento, momento ¿Para qué tengo que ir anotando los horarios nuevos? Poné la UNE Desde las 10 Y dejate de joder En la UNE Es verano todo el año Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berizo y Ensenada Que beneficiará a más de un millón de personas La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora Gobierno de la provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros Contacto directo 0-221-422-3527 422-3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba la UNE OK Producción bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia Para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios El estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas Y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos Producción bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados Brindando códigos de barras gratuitos Asesoramiento técnico y financiero E identificación en góndolas Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia Es motivo de orgullo bonaerense Gobierno de la provincia de Buenos Aires Estás en la UNE Destapate 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 Estás en la UNE Destapate Estás en la UNE Gracias. 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 La UNE, una llave maestra. Gracias. 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 Y ahora tenemos el plato fuerte de esta entrega de Día Miércoles, que es nada más y nada menos que uno de los grandes actores, una de las músicas y gente de teatro, no sé, impresionante. Se pueden decir miles de cosas, miles de cosas, porque están nada más y nada menos que en la 97 UNE, Omar Musa y Nina Rap. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias. Yo me pongo colorado con tantas palabras. ¿En serio? Ya siento que voy a salir eyectado al espacio sideral. Sí, sideral. Si se pueden ver en pantalla ahí, pareciera que estábamos en el espacio directamente. Esa voz, esa voz, la voz de Omar Musa, también es una voz inconfundible, Seba. Y yo creo que sí. ¿Coincidimos? Dicen los que saben que las dos voces de teatro de La Plata son de Omar Musa y del Negro Cobo. Bien, claro. Ah, mirá que bien ese detalle. Yo tengo que ver con Omar Musa. Claro. Y soy admiradora del Negro Cobo. Bien, bien. Jugás un poquito a dos puntas ahí, Nina. Sí. Y Omar, con esa voz, hoy recordábamos con Seba y con Vicky en preproducción, también muy ligada al cine de terror de la ciudad cuando hiciste sudor frío. Ese malo increíble. Qué película, además. Sí. Sí. Yo no lo podía creer que sea Omar, directamente. Me daba miedo. Tan malo. Sí. Malísimo, malísimo. Malísimo. Malo de pura maldad. Era malo y discapacitado. Claro. Era todo junto. Este era un poco complicado. Este, pero nada, me divertí tanto con, bueno, con ellos, con los hermanos Bogliano y con este trabajo que en realidad es un juego, ¿no? Claro. Un juego. ¿Lo vivís así, Omar? Sí. Como un juego. Sí. Y cada vez más. Y el teatro también. También. Ya entras en una condición en que te olvidás de las situaciones que te pueden traer este miedo o nervios y empezás a vivirlo eso, como si estuviéramos acá. De la misma manera, ¿no? A jugar con las personas, a hablar, a mirarlos. Cada vez más voy buscando esos espectáculos, además, que permiten romper la cuarta pared y permiten jugar con la gente, este, ver, ver qué pasa en ese intercambio también, ¿no? Eso es, es algo único. Ya creo que no tendría ganas de volver a ese espacio donde no puedo contactar con el público. Claro, es parte definitivamente de tu vida, Omar. Sí. Es así. Y estuvieron con Noes Humble en el Festival Shakespeareano en Buenos Aires. Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín, Sala 3. En San Martín, ¿no? Todo un emblema del teatro nacional. Sí, sí. Y, bueno, una sala hermosa con unos técnicos genios, este tipo anfiteatro, lleno de gente que expresaba. Y esa gente nos gusta. La que expresa, la que se ríe, la que grita. Este, y bueno, pero un poco marcando la diferencia entre el cine. Sí. Cada función de Noes Hamlet o de Mujer en Llamas es nueva, siempre. Bien. Porque nosotros somos, este, vamos avanzando en la vida y el público también es distinto. Entonces, no nos queda otra que ir jugando siempre a ver qué pasa. Y es apasionante, como decía Omar, ¿no? El juego es apasionante. Y estábamos en nuestra salsa, en esa sala. Sí, contanos. Porque nosotros empezamos a ensayar Noes Hamlet en pandemia, en la calle, ¿no? En la rambla de la 120. Y, bueno, no la imaginábamos de otra manera, porque era el momento que no podía haber contacto. Entonces, un actor acá, el otro allá, primero haciendo movimientos corporales, gimnasia, jugando. Después, empezando a elegir alguna escena y decir, bueno, a ver cómo la tratamos. Somos tres en escena, tres actores, o sea, dos actores y una actriz, y Nina con el piano en vivo. Y este domingo estábamos en una sala que el escenario tenía por lo menos 10 por 20. Era monstruoso. Enorme. Claro. Era lo que buscábamos, pero nos ha tocado trabajar en lugares que yo diría que no son mucho más grandes que esto. En la cárcel, claro. En la cárcel de la Unidad 9. En la Unidad 9, maravillosa función. En un centro cultural que tienen allí, dentro de la cárcel, hermosa. Una función espectacular. Con moviladora. Y bueno, nos vamos adaptando. Bien. Y ahí una relectura de Hamlet, se podría decir. Sí. Sí, sí. Nosotros queríamos tomar dos o tres elementos. Primero, como siempre, las voces que no se oyen en la habitualidad. Hablando de un clásico genial, ¿no? O sea, no es que estamos hablando de una obra. Estamos hablando de un genio de la escritura, o varios, porque nunca se va a saber. Claro. Quienes colaboraban. Claro. Pero queríamos, por un lado, eso. Tomar la voz de quienes no son los habituales. Y segundo, tomar el tema de la mujer, de lo femenino. Porque Ofelia... Perdón, que me lo saque porque me oía raro. Ofelia, digamos, en aquella época, en 1600, las mujeres en Inglaterra no podían hacer teatro. Esa es la realidad. En otros países, sí. En Inglaterra no. Y tenía que ver con una cuestión religiosa y con la Biblia, ¿no? En principio. Pero eso después se extendió a todo el teatro inglés. Entonces, ellos usaban adolescentes o jóvenes para hacer de mujeres. Y además, no les permitían ser la parte resolutiva de una obra de teatro. O sea, nunca podían tener influencia. Siempre estaban como la esposa de él, la amante de él, ¿no? No podían decidir. Nada nuevo. Claro, nada nuevo. Y en aquel momento, peor todavía. Entonces, nosotros tomamos esas dos situaciones y dijimos, bueno, por un lado acaba de trabajar una mujer haciendo de Ofelia. Es lógico. Pero por otro lado, más esta Ofelia se va a revelar. Bien, porque Ofelia muere pronto. Claro. Ofelia es como la figurita, ¿no? Claro. Como la figurita decorativa y muere al toque. Y se suicida y se supone que es porque no puede soportar la situación que se está viviendo en el reino, ¿no? Claro. Hamlet sí o cualquier otro hombre podía resolver, pero ella no podía. Ella se suicida y Gertrudis, que es la mamá de Hamlet, que es la otra mujer que tiene peso en la obra, no se suicida, pero es, digamos, una voz acallada, sin peso dentro del espectáculo. Solamente tiene como, digamos, un momento de, digamos, de peso en la escena cuando despide a Ofelia, que se ha suicidado. Entonces, teníamos esas tres cuestiones. Teníamos a un Yorick, que es la calavera, que aparece un segundito en la hermosa escena de los sepultureros. Teníamos a Ofelia, esos eran dos personajes que nunca pudieron emitir su opinión con respecto al poder. Y teníamos a Hamlet, que obligadamente lo tenemos que tener, porque si no, ¿con quién peleamos? Pero hay una cosa muy interesante, porque Hamlet empieza la obra con el ser o no ser. Y el elenco, digamos, bajo la batuta de Sol Eubiña, decidió que este sea un Hamlet muy dudoso, que siempre esté dudando. Está bueno eso. Que dude, si va para allá, no. Tiene que dar vuelta. Si se va a sentar, no, se para. Y eso es muy gracioso. Está buenísimo esto que están contando, porque pensaron en la idea de desarmar el clásico, directamente. Sí, sí, sí. Y de quitarle, no todo el drama, pero sí parte del drama, ¿no? O sea, tiene momentos de mucho humor. Muy irónicos. Y después, sí, claro, tiene el final, que es cuando... No es spoiler. No, no. Lo tienen que ir a ver. Hay que ir a ver. Claro, no. Perdón, ya iba a decir algo como... Se sabe nada más que hace cuatro siglos. Mi vida. Mi vida. Y están con otra obra, Omar, Nina. Sí. Esta obra se llama Mujer en Llamas, y se basa en la historia de una famosísima actriz, Sara Bernat, judía, que nació en Francia, y que tiene una vigencia, su forma de vida, su actitud frente al arte, porque no solamente era una gran actitud, sino que era una actriz, sino que pintaba, era una escultora maravillosa, escribía, y era humanitaria también, con las guerras, con la guerra franco-belga, ¿no? Franco-alemana. 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 Ella tenía un teatro y lo habilita como para esperar a los heridos, les dan de comer a 500 mil niños por día. Bueno, hay toda una historia con la guerra y su actitud frente a la vida de recuperar, de volverse a recuperar. Nos encantó esa idea, y bueno, tenemos una actriz que es maravillosa, que es la directora de, no es Hamlet, Soledad Ubiña, que es, no sé, multifacética. Franco-alemana. 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 nuevo y con una asistencia de dirección nueva con una directora nueva y una música nueva y una actriz nueva todo es nuevo se están presentando en estos días también con los dos espectáculos en el caso de Mujer en Llamas estamos en Teatro Abierto 63, número 407 3 y 4 una sala hermosa, nueva porque abrió en pandemia abrió, tuvo que cerrar esperar un año y recién empezó a moverse y Maru Zafraín que es la dueña la directora, es una persona muy solidaria así que estamos re felices con el lugar ahí estamos los viernes 21 a 30 horas, y con Nuez Hamlet que además voy a nombrar a todos y todos los que nos acompañan en la actuación están Maxi Junquera que hace de Hamlet está que es actor y bailarín está Eugenia Llanos que es además nuestra productora y que es actriz es colgada pero no colgada porque se olvide de las cosas sino colgada porque se cuelga hace teatro aéreo hace danza hace lo que le ponga adelante somos tres en escena Nina con el piano también en vivo después la escenografía el vestuario y las luces son de Mayra Benito Rebollo también venimos trabajando juntos hace como 15 años hermosa artista plástica cantora también cantora y como se dice toca ese instrumento tan hermoso colombiano no me acuerdo como se llama pero ella es de origen colombiana la gaita la gaita de acá latinoamericana latinoamericana una divina que tiene como raíces esto de lo latino de la cumbia la cumbia y bueno los papás de Mayra son el papá es colombiano y ella ha viajado por Colombia y por toda Latinoamérica como dos años ha estado indagando y es una genia y y bueno Sole Uviña que es actriz y en este caso directora con su primera dirección la primera vez que dirige ay que bueno están acompañando ese proceso si si ha sido además muy lindo porque tuvimos mucha suerte por empezar nos anotamos en cuando todavía era Ministerio de Cultura en el 2022 en Impulsar Mica hablamos de otro mundo si ahora vamos en un mundo nuevo y y ahí nos dieron un subsidio para hacer una gira por tres provincias hicimos diez funciones en doce días o sea que fue un un trámite muy rico donde aprendimos mucho donde a pesar de que nos conocíamos era la primera vez que convivíamos y fue hermosa la convivencia fue muy linda diez funciones diez funciones en doce días a maratónica sí maratónica Córdoba San Luis y Mendoza hermoso muy bien un espectáculo una cosa hermosísima una vivencia genial y que solo se pudo hacer justamente con ese subsidio de otra manera es imposible el subsidio nos bancaba la nafta los gastos no ganábamos dinero pero ganábamos en placer en experiencias porque eran distintos públicos lógicamente y aparte conocimos lugares maravillosos eso iba a decir la posibilidad de lo que ustedes hacen trasladarlo a través del país más y nada menos salir de la ciudad de La Plata es decir de la buena herencia claro o capital también darle la posibilidad a otro público a otras personas de que disfruten de además de un trabajo por ahí la primera experiencia con escuelas todas con varias escuelas las tuvimos en Mendoza porque tienen un sistema escolar fuerte donde el teatro hace pie como acá digamos el teatro es una materia obligatoria me encanta que estés contando eso Omar fue muy rico y bueno un poco como charlamos antes de entrar el tema de lo político fue quizás el mejor momento que vivimos y bueno ahora veremos un poco y ahora y ahora y ahora que ahí metámonos un poco ahora que puntos suspensivos y ahora que claro ese es el gran dilema que tenemos los actores somos en principio trabajadores como todos los trabajadores así que estamos metiéndonos en cuanta marcha en cuanta movida hay en función tanto en lo específico Instituto Nacional de Teatro y otros sectores pero también en lo general cada movida que ha habido desde el 24 de enero en adelante por lo menos nuestro grupo ha estado ahí nos hemos unido a otros grupos digamos en la provincia está el Instituto Cultural y también apoya desde su lugar esta movida en cada en cada vez que se puede en cada sector apoyando los reclamos y varios grupos se han sumado y creo que se está conformando un movimiento que va a salir a pelear no tanto lo particular sino lo general o sea también lo particular es obvio todo lo que tenga que ver con el Instituto Nacional de Teatro Pro Teatro eso quería decir nosotros hemos ido por el norte y hay desde salitas pequeñas salas grandes todas subsidiadas por el Instituto Nacional del Teatro en el país y el Instituto Nacional del Teatro no usa fondos del Estado se subvenciona con los premios no cobrados de la Lotería Nacional y el Inca por ejemplo con las entradas no son gastos que tenga que ver el Estado pero creo que eso es una mentira que utilizaron ellos pero hay gente que lo cree lo mismo que con el Fondo Nacional de las Artes es la misma lógica no aporta y después los símbolos que quieren cerrar el cine es 1800 y pico es un símbolo del cine argentino el Inca bueno es una destrucción masiva por eso vamos a todas las marchas pero por lo que dice Omar no solo por el teatro por el arte en general la danza la escritura las bibliotecas creo que todos vemos lo mismo además de como se resiente la actividad económica la actividad la gente pierde su trabajo ya sea privado sea público es lo mismo se pierden digamos los recursos que cada persona podía conseguir cada vez se consume menos cada vez se cobra menos cada vez se paga más por los servicios bueno eso repercute y va a repercutir cada vez más y sabemos que el teatro como comprarse un libro o otra actividad es lo primero que uno abandona o que la gente abandona frente a una situación de emergencia probablemente si priorices comer y es lógico o cubrir necesidades básicas y por ahí ir al teatro me parece que es algo que tiene que ver con el disfrute con la salud y con la salud por supuesto pero no tenemos derecho a divertirnos no tenemos derecho a consumir cultura ese es el problema como nos han llevado o nos quieren llevar a un límite primero donde perdamos nuestra noción de cultura como pueblo luchador como pueblo que ha conquistado derechos constantemente eso creo que es lo primero que quieren borrar de nuestra de nuestra cabecita ¿no? o sea que empecemos a encerrarnos a ser lo menos solidario posible a estar bueno a cuidar acá mi quintita y estoy acá y a aislarnos creo que todas esas situaciones que hemos vivido otras veces pero no con la crudeza de este momento con la violencia y con la violencia verbal la burla y con insultos este mala onda horrible me pasa mucho por ejemplo ver al presidente cuando discute con periodistas claro no son periodistas son enemigos sí y realmente ahí te das cuenta de la de la posición en que se han puesto todo lo que ellos hacen está perfecto todo lo demás está equivocado ¿no? claro bueno hay que revertir esa situación y pelearla ¿qué dice Capuzotto? gobiernan un país que odian gobiernan un país que odian por lo menos es lo que dejan a la vista sí los que no odian son los recursos que tiene el país claro el litio ahí es donde hay interés y cariño de hecho si nos ponemos a analizar un poco no se ha reunido con un solo mandatario a nivel mundial y fue y se reunió con él los más digamos o no lo quiere ver nadie o no lo quieren recibir tampoco ¿cuántos viajes que Estados Unidos hizo ya? ¿cuántos viajes hizo Estados Unidos y no se juntó una sola vez con Biden? no él va y se reúne con Trump se reúne con Trump se reúne claro con el UNMAC y además se pelea con todos los países porque ahora inició un conflicto con Chile con Brasil con China China es comunista China es comunista es un peligro es un ignorante pero es una cosa es un peligro y una irresponsabilidad terrible lo que acaba de hacer ahora porque está poniendo a la gente en peligro creo que está poniendo a la comunidad judía en peligro totalmente eso y al resto del pueblo pero bueno el teatro evidentemente no va a escapar de esa situación así que tenemos que meternos tirarnos de lleno a la pileta y ver cómo seguimos unificando con otros sectores peleando y no dejando y por supuesto seguir haciendo lo que lo que sabemos hacer que es nuestra actividad sabemos salir a la calle sabemos caminar sabemos gritar sabemos actuar bueno sabemos hacer música todo eso tiene que estar al servicio de y sabe cocinar de la comunidad y sabe cocinar sabe cocinar también humano sabe cocinar cocina él ahí sabemos algo de la intimidad y la rap y Omar Musa que están acá en la 97 UNE dos referentes bonaerenses voy a decir de la actuación del teatro siempre es un placer ver un espectáculo de ellos tienen seguidores además porque es verdad claro eso nos causa un poco de problemas a ver cuente Nina quiere contar algo quiero contar algo porque por ejemplo bueno no sé vamos a un lugar y permiso Omar ¿cómo andás? ¿quién es? me dice y yo le digo no sé es como que viste nosotros nos exponemos en el escenario y tenemos una serie de personas que nos conocen pero nosotros personalmente no entonces tenemos problemas con eso yo antes confiaba en él porque él tenía más pero ahora me pregunta él a mí ¿quién es? ¿quién es? un poco y un poco un poco y un poco un poco y un poco bueno pero eso tiene que ver con la gran trayectoria que tienen Omar y Nina en el mundo del teatro son como decía referentes sí y el boca a boca ha hecho que los conozca un montón de gente entonces es obvio que cuando no podés abarcar a todos y hoy también no las redes les posibilitan bueno este es Omar esta es Nina por eso decía hay seguidores y siempre que hay un espectáculo con ustedes el boca a boca existe en la ciudad sin duda está Omar está Nina y siempre también se han rodeado de un montón de gente súper talentosa recién mencionabas han hecho espectáculos con gente muy pero muy grosa que están aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires porque no todos son bonaerenses estaban hablando tal vez algunos que son del exterior pero siempre se han rodeado de elencos increíbles sí gente sobre todo además gente joven con mucho talento y con muchas ganas de laburar y gente grande también obvio pero la gente joven siempre te da ese impulso especialmente también en la búsqueda de qué decir de qué tratar de qué hablar porque bueno todos tenemos como una tendencia o que nos cuesta cortar aquello que fue nuestra motivación principal durante mucho tiempo y entonces cuando te encontrás con gente joven encontrás otros puntos el universo es mucho más grande de lo que uno cree y se va abriendo y entonces eso hace que sea más rica la posibilidad de la construcción de un espectáculo como bueno otros lugares a donde apuntar así que eso es lo que nos hace más felices y y nos mantiene vitales no sé si jóvenes pero sí vitales son jóvenes tienen ahora dos obras y ya están seguros que si metemos la pregunta es obvia hay mucho más hay mucho más no vamos a todavía todavía nada todavía el secreto pero hay hay mucho hay mucho por venir sí sí bueno en principio les voy a comentar que este hablamos de hablamos del viernes con Mujeres Llamas el domingo estamos en Villa Elisa en la Biblioteca Popular Alejo Iglesia ay qué lindo a través de la Red Pido Gancho con Noé Hamlet va a ser el domingo a las 19 horas un lugar también maravilloso la biblioteca y mucha apertura a la comunidad y nos llevan la Red Pido Gancho que está representada por Silvina Bucetti y Rocío Ceballos que son también profes de teatro y alumnas de teatro que y han armado una red entre la gente de Villa Elisa y algunos de Citibel como también en Macá Cultura que está buenísimo porque las redes justamente son los que empiezan a generar unidad aunque haya diferencias pero las redes son importantes y ellos lo han hecho si Villa Elisa especialmente ha cambiado mucho por ejemplo ahora tiene un sitio de la memoria tiene muchos artistas que participan activamente que están participando también en la toma de OFA en ver cómo se resuelve ese lugar recordar esa lucha que viene ya hace unos años de hace mucho así que en los últimos años ha crecido ahí un cuerpo un colectivo muy rico y ahí vamos a estar con No es Hamlet el domingo a las 19 y después nada podemos aventurar muchas cosas pero es gratuita ¿no? no es con una entrada popular el actor también es un ser humano no perdón lo relacioné a lo gratuito por la biblioteca popular ese digamos el que no puede obviamente que entra gratuitamente sin ningún problema pero no es con entrada ¿te diste cuenta eso? perdón pero es algo que se repite mucho es verdad hablamos con muchos artistas muchas artistas que vienen y nos visitan y que por ahí estamos colaborando así como ahora en la difusión de una obra de teatro de un show y habilitan esta cuestión de che, ¿no tenés un mango para venir? sí, claro avísanos que está todo bien y no te prives porque no tenés plata exactamente porque esa en última instancia es el público que más lo va a disfrutar es a qué más queremos llegar ¿no? porque esa es la realidad sí, nos gustaría mucho ir con ambas obras a escuelas secundarias por ejemplo porque creo que nos falta eso ¿no? nos falta generar públicos nuevos y los chicos se atan mucho con el celular y qué sé yo los que pueden tener un celular claro sí, ojo no todos no todos no todos y esos quizás son los que más nos interesan los que no tienen el celular ahí va y no tienen otras cosas trascendentes ¿no? entonces estaría bueno estaría bueno yo creo que va a llegar Nina ojalá ese deseo que tenés estamos muy cerca del final Seba sí tenemos que ir a una pausa la verdad nos quedaríamos como le decimos a un montón de invitados porque dice este siempre le dice lo mismo claro este es un ven de humo este es un ven de humo no es la verdad porque es una charla que podría ser interminable los vamos a volver a invitar bueno yo creo que en lo personal y para el 97 une un lujo Nina Rap Omar Musa gracias que estén aquí con nosotros y de mi parte muchísima también admiración bueno igualmente gracias igualmente te conocemos hace tanto con Nelly en Radio Universidad hemos hecho radio juntos es verdad con la gran Nelly Buscaria Nelly que es una institución yo no quería decir nada pero bichos de radio acá estoy en una mesa hemos hecho radio teatro claro sí y a Seba que lo conocemos primero como primero como amiguito de nuestro nieto ya me había enterado sí sí hermosas experiencias ahí en la infancia sí sí la verdad que sí gracias así que lo disfrutamos mucho y gracias a ustedes por invitarlo como ustedes saben nosotros necesitamos de nada de poder difundir el trabajo que hacemos tenemos además una productora hermosa a la que le mandamos un beso que es Eugellanos que es una de las actrices pero es una señorita con una polenta y una insistencia que mueve montañas así que nada le mandamos un beso a todo el grupo y a ella como medio este como se dice chupasangre porque ella se presta para todo en la gira nos generaba programas de radio hoy tienen para esto hoy mañana para esto impresionante bien bien manija muchísimas gracias nuevamente Nina Rap Omar Musa pasaron por Odisea Cósmica ya volvemos lo que pensás suena en la radio decilo comentalo lo que quieras expresar soltalo agenda nuestro whatsapp 221 508 2447 decilo lo que quieras provincia 97 une concede compu concede conectar igualdad bonaerense que llegó a la provincia para achicar la brecha digital compu para crear crecer chatear y compartir compu para estar conectados cerca concede más de 160.000 compus entregadas concede conectar igualdad bonaerense gobierno de la provincia de buenos aires desde el organismo provincial de integración social urbana estamos implementando obras y programas que mejoren las condiciones de vida de las y los habitantes de los barrios Costa Esperanza 8 de Mayo y Costa del Lago del Partido de San Martín construcción de centros de salud producción de alimentos juvenil y primera infancia mejoramiento habitacional entubamiento del canal Eva Perón y saneamiento de basurales programas ambientales sociales y educativos gobierno de la provincia de buenos aires confitería la española un clásico de la ciudad panadería confitería comidas todo en un mismo lugar especialistas en organización de eventos la española siempre en la esquina de diagonal 73 y 6 ahora con nueva lista de difusión por whatsapp 221-573-4000 la española desde 1905 con calidad insuperable esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es mosquito él vuela por los aires y quiere que lo arenguen si no tienes cuidado puede transmitir el rengue hoy quiero enseñarte como prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo te pido tome nota y prestes atención que hoy en la provincia nos ponemos en acción gobierno de la provincia de buenos aires en la provincia de buenos aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024 es gratuita y no requiere orden médica encontré tu vacunatorio más cercano en gba.gob.ar barra vacunación gobierno de la provincia de buenos aires odisea cósmica ese viaje que no pensabas hacer pero que te viene como anillo al dedo floreala por la une con ebusapata picrubino y un montón de cosas más hacete unos mates y divaguemos por el espacio hola a todos mi nombre es Leticia soy de La Plata quería contarles que mi novela preferida de toda la vida es Cristal con Lupita Ferrer Carlos Mata y la actriz que yo ahora no me acuerdo del nombre pero sí era re famosa Janet Rodríguez ahí está y después bueno todas las brasileras y las argentinas las mexicanas todas no puedo elegir entre todas las novelas que me gustan gracias gracias a Leticia que se comunió comunió como venimos Eva comunicó al 2215082447 medio fanática de las telenovelas qué lindo la verdad hoy un programa era para seguir charlando no era que era todo lo que decían sí no no es que fue muy charlado pero las charlas se prestaban hermosísimas visitas una tarde de mate ¿no? sí eso me pasó me dejas mandar dos saludos uno a mi madre que está cumpliendo años Ana feliz cumple en un ratito nos vemos y por otro lado mandarle un cariño grande a Mauro Sequeira que me trajo un libro escrito por él mismo es Periferia se llama Periferia lo pueden buscar de la editorial Prueba de la Galera y lo pueden contactar a Mau Sequeira así lo encuentran en Instagram la portada ¿viste que linda que es? y aparte una cosita te cuento un detalle este libro con Mauro fuimos compañeros de fútbol de chicos jugamos en Estudiantes de La Plata juntos y hay una hay un cuento hay un texto que él escribió que se llama La Gloriosa 92 y que habla un poco de nuestra infancia así que nada no lo pude saludar porque estaba un mal aire pero hay que leerlo y lo vamos a invitar seguramente sí por supuesto por supuesto que sí bueno gente nos despedimos hasta mañana jueves aquí por la 97 une a las 18 horas en esto que es Odisea Cósmica muchas gracias Música Música Hay una nave espacial flotando sola Tiene un mensaje especial desde el espacio Hay una nave espacial flotando sola Estúpida inmensidad en la ecuación Intermitente Radio Intermitente Radio Intermitente Radio Escucha tu disco una vez más Lento una vez más y estoy solo, solo Escucha tu disco una vez más Lento una vez más y estoy solo, solo Escucha tu disco una vez más y estoy solo, solo Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!